Subo por aquí ellos Hagamos de más de una escalera si no, si no es un tonto Hola, tío Hola, tío Ahí pere, ahí arriba Ahí está Ahí nada, tío Yo me he matado al tío Madre mía, qué sopetazo que llevo el amigo ¿Qué es escudos? Tengo dos Muy buena Diseñado A ver, te sigo Me ha llevado a la bendita Vaya a copilazo, si yo no 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 No, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde acento? Ahora no. ¡Eh! Ahí está, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. ¡Ah! Ahí está, ahí abajo. ¡Ah! Quisiera disparar, Jofé. ¡Eh! ¡Armusto, Armusto en 2 y 8! Mira mi mierda Buah, hay que bajar un poco Aquí, echame una mano Aquí, ahí va Aquí, atrás Vamos arriba ¿Lo mataste? Hay un sniper Yo le he dado un sniper Lo mataste Bajen, bajen, bajen aquí abajo que estoy ya, tío No, está cargando ¿Cómo va a pegar a su normal este, hijo de puta? Ya ha sido nuestro cargato ¿Dónde está? Tiene escudos de ahí abajo, hay para pillar Nada de puta notas, tío Qué puta madre Guau, es la ¿Hay mini escudo? y oscuro. Guau, yo pensé que he pillado de todo. Eh... Tiro. Hostia, el periódico. Ahí cabe esto. ¡Uff! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, con mi chile! ¡Bueno, bueno! ¿Conciigo, soy nuestro ya? Vale, 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 vale. ¡Ay, qué chica! ¡Mola! ¿A quién tiene vendas o algo? Baja por aquí, que hay escalera. Un momento, un momento. No, no vaya, no vaya, vaya. Estamos jugando, estamos jugando. Dale, pate. No pasa nada. Otra juega, otra juega, es loco. Mmm, eso lo quedan dos con nosotros. No te creas, tío. No te creas, tío. Dios mío, hazte una... Ven, ven, ven a la punta que está. Todo sube allí. ¡Vale, ven a la punta! ¡Vale, ven a la punta! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale, hubo tirado! Se murió solo en las dos manos. Sí, sí, sí. Sería muy buena pinta esta partida, tío. ¡Vale!